Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Soy Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura desde Chicago, en la Ciudad de México. Hoy, sin duda, la mañanera fue espectacular. Hubo un gran evento el día de hoy, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la Conferencia Regional de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. En este evento se presentaron grandes celebridades, o en este caso secretarios, como el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria del Bienestar, María Luisa Alvores, también estuvo Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, Mariana Arizmendi, ministra de Desarrollo Rural de la República Oriental de Uruguay, Luis Felipe López, director regional de América Latina y el Caribe. En esta conferencia se habló mucho del desarrollo que se necesita en esta región de América Latina y el Caribe, precisamente dándole, ahora sí que, énfasis al Caribe, ya que es la zona que más necesita, donde se habló que hay en toda América Latina y el Caribe, más de 184 millones de pobres. Le pusieron un énfasis que la verdad vale la pena el análisis. También en la conferencia cabe señalar que Alicia Bárcenas fue muy crítica de la política neoliberal, ojo, en esa misma conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya madrazo que le pone al duende maldito, sí, ese duende que fue presidente en 1988-1994, Carlos Salidas de Gortari, donde lo vuelve a llamar el padre de la desigualdad. No cabe duda que el neoliberalismo se está cayendo a pedazos. Eso y más vamos a tener hoy en Sin Censura. Por eso los invito, amigas y amigos, a que compartan este video, a que estén atentos de todo el contenido que tenemos en nuestro canal, del análisis de Vicente Serrano, Antonio Ruiz y su servidor. Vamos a tener muchos invitados, exclusivas, entrevistas y mucho más. Por eso los invito a que le den like, que le den clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones y en caso de que no les estén llegando las notificaciones, estén muy atentos al canal desde las 10 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde, que es cuando transmitimos el programa. Les deseo un excelente martes y no se les olvide que aquí en Sin Censura hablamos como los chayoteros no hablan. Sin pelos en la lengua, sin censura. Muy buenos días.